Hey Slime, turn that shit on Porque no puedo parar, siempre me la paso elevado Smoking my weed, chill, baby you know that's my fucking motto I be talking this shit, yo we got the hollows Baby Kanzaga on his tip, motivated to get rich Dice que quiere volar, a cual planeta quiere andar Dice uno con un mar, ahí vamos a andar si los quieren buscar Baby I love it and nothing above it What's going on guys, I'm Buddha, and I'm Zenalto Back to another reaction man Hoy estamos aquí con una nueva reacción Aquí estamos con nivel codiciado y esta canción se llama vacío Si les gusta, always drop a like, suscríbanse a nuestro canal Combinado below, leen lo que quieran empezar La siguiente, without further ado, please, skitty I know they changed it for legal reasons, so let us know down below if y'all know No No Mmm 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 y en este vacío dentro de mí dime si volverá que el futuro no vuelva los reyes en el bag and all the cars and shit, that shit's hard as fuck yes it is baby un nivel codiciado y en el chingada me mataste ni siquiera demostraste un poco de dignidad ya me dijeron que para nada te tardaste otro vaco ya contraste hasta te vas a lazar ¿Qué es eso? No, eso es crazy That shit with loki como un animal Yeah, I can't get that out of my head What the fuck ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!